Bienvenidos amigos de Xbox, ya se han anunciado los juegos que llegarán en febrero para los suscriptores de Gold y Ultimate, además de un cambio en los precios que veremos más adelante. En esta oportunidad son 5 juegos los que vamos a recibir. Empezamos con Gears 5, un juego de acción ampliamente conocido que nos lleva a conocer más sobre el origen del enjambre, a través de su protagonista Kate Diaz. Luego tenemos a Resident Evil, clásico juego de terror y supervivencia que nos hace volver a los inicios de la franquicia pero esta vez en su versión remasterizada. Después está Gandara, título 2D de plataformas o metroidvania con acción, aventura y plataformas no lineales, destacando por su estilo pixel art y su desplazamiento que es algo particular. Dentro de los retrocompatibles tenemos a Indiana Jones y la tumba del emperador, juego clásico de aventura que nos lleva alrededor del mundo en búsqueda del misterioso corazón del dragón. Por último está Lost Planet 2, un título de disparos en tercera persona situado 10 años después de lo ocurrido con el primer juego, encontrándonos entre la lucha de facciones y conspiraciones, además de los enfrentamientos con monstruos. Y antes de terminar, hoy 22 se anunció un aumento de precios de la suscripción de Xbox Lite Gold a través del blog oficial de Xbox. Los nuevos precios puedes verlos en la pantalla. Solo se respetará el precio anterior si tienes activada la renovación automática de este servicio. Y si recuerdan, hace unos meses ya se había retirado la suscripción anual o de 12 meses de Gold y ahora se viene este nuevo aumento de precios, justificándolos en que en varios años no habían sido cambiados en algunas regiones. Todo esto quizás con la intención de motivarnos a pasarnos al Xbox Game Pass Ultimate. Pero al margen de los juegos que dan con el Gold, hay usuarios que optan exclusivamente por este servicio para poder jugar online, haciendo que este incremento de precios sea algo incómodo. Los detalles de cómo y cuándo será efectivo este aumento, además de las regiones que se verán afectadas, nos lo darán a conocer más adelante. Eso es todo. ¿Estás de acuerdo con estos cambios? Puedes dejar tu opinión en los comentarios. No olvides de darle una mirada a los nuevos juegos del Game Pass y suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente video.